En este video vamos a ir a cortar Nueva York para el cerro No Javi, aquí en Trabajo ahorita se lo voy a enseñar quien anda conmigo otra vez Mira, se lo voy a hacer acá Está muy feo, está muy resbalado para el irnos mate Miren lo que está allí No les voy a ir, a ver los que sepan comenten ¿Van que está mejor con la mano? Haciendo relajo, vamos a subir de todo Relajo y seriedad y trabajo De todo vamos a subir No, no, no más aquí tranquilón También vamos a subir un que otro día que andan haciendo relajo por el río Que rollo chavalones y chavalones Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ir a cortar Nueva York para el cerro No Javi, aquí en Trabajo ahorita se lo voy a enseñar quien anda conmigo otra vez Y acompáñenos a las bayujas, va a estar chido el video Van a ver muchos paisajes, muchos cerros como en todos mis videos Hay unos con unos más y otros menos Pero va a estar chido, vamos a ir a cortar las bayujas Los que no las conozcan pues Quédense a ver el video para que lo conozcan Ya se va a olvidar Ya se va a olvidar Ya se va a olvidar Aquí anda mi compañero y gente Él trae otros planes pero ya los cambió ¿Vas a ir conmigo? La verdad que yo no te dejé abajo ni Tommy La verdad que yo no te dejé abajo ni Tommy tampoco No O la gente dirige que yo te dejé abajo y no se que Por aquí vas a andar conmigo el tiro, va a ver Es todo viejo, es lo que ocupa Ahí están miren las bayujas, están buenas que van con chile colorado y con huevo, va a ver Y aquí estoy viejo ¿Te venden la vaca güey? No ¿Para qué? ¿Para la carne? ¿Por qué no? Está muy jodido, va No se hace No Pontele a las bestias Charrique Pontele a las bestias No Nosotros aparte las bestias bien a gusto, va Si No es negocio A ver mi ganado Vienes oleado güey Aquí es donde tenía el frijol ¿Qué? Charrique no viniste y me ayudaste a pescarlo? Si No es cierto, no hubo chance No hubo chance Tu papá se vino güey Tu papá Tu papá se vino a ayudarnos ¿Está bien el ganado Charrique? Si Ahí está el poretillo Otra vaca, otra vaca Varias vacas, no están todas Son poquitas las que están aquí Son tan bonitos El machón Llejones, pero aquí anda el compa Charrique La neta El viejones es muy serio No creen que les va a girar Ya no quería salir por esto y por esto otro Pero bueno que aquí anda el viejón Me esperen nuevos videos con él Con el compa Chito Con el compa Edwin Y toda la bola, los cuatro Vamos a estar saliendo más seguidos en los videos La neta no me gusta dejar abajo a nadie Ni aquellos plebios ni ese tampoco Ya vamos a andar al tiro Medio de juguido apenas Charrique Ya venimos a la jodida Ya venimos a la jodida Ya merecemos un like No, 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 no No, no, no No, 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 no No hay que ir 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 Como te cayeron un tecatón colorado y Charrique bajando Si Chulado Sí Nos vamos a ir para el río en la Muetillo Sí Y vamos a ir a comprar un tecatón rojo Ajá Pero a lo mejor ya Pantasi le grabamos otro vídeo porque si no va a estar muy largo Pues sí Va le grabamos dos videos A ver Es para que estén pendientes gente está bien perronona el diablo, está bien chulada vamos a dejarle un venado y en vez de la ayuda llevamos carne pero se me hace que con la que traigo aquí en la cintura no le pego no la puedo con la cintura, se me hace con esta se me hace a mí fue muy malo para pegar voy a buscar la cintura, me hace que lo me hagas vamos a ir primero están bien ahí están bien no estoy bien florejido no estoy bien florejido el de arriba está bien florejido sigue este estudio, tumba lo tómalo, tómalo pégale un machetazo ya salió la cena mira papayón ya me las imaginé con chile colorado con huevo cingatelo, brazitos arriba están buenos cingatelo, cingatelo jajajaj que gusto me da porque sé que va a comer jajajaja bueno hay que picarlo a ver nomás para que guasen para que vean que en la tierra no somos los plantillos de amapola, ni de marihuana ni las armas también hay muchas cosas buenas gente y es lo que yo les quiero mostrar las cosas buenas a ver no hay que picarla cingatelo también están en floregidón pero las puntas de arriba están buenas el terror de las bayugas le dije Nacharriqui jajajaja vámonos para abajo echa el bocado mira está medio de floregidón para que aguanta ya sacamos para la cena y para los ayunos y para la comida mediodía también de mañana abajo está uno que se está floreciendo pero no sé que ahí se va a quedar está muy culero con la tibeta bien solo a ver gente mire lo voy a acercar está muy feo está muy resbalado miren lo que está allí no les voy a decir que hay los que sepan comenten está muy feo está muy feo está muy feo no me da ya we ya vámonos a ir buscando está aún allí pero está muy feo está muy resbaloso yo traigo esta tenis eso la da tal día la neta a ver a ver el río ¿no? 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 ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué cingan! ¿no más, Rike? Sí están bien buenas ahí estaba el tibarnillo todavía pero ¿qué le haces? ese chiquito todavía le ha faltado pero ¿qué le haces, hombre? ¿qué le haces, Rike? ¿qué? no es que aquí vamos a cabalabar ¿qué le haces? están buenos estos dos la verdad estoy cansado, vengo, güey andamos como los militares cuando andan tomando la amapola la goma, güey la mota, güey te da cuenta, güey te da cuenta hay que cingarnos eso sí están buenos estos aquí va a tirar la neta ahí no te ruedas ¿qué? ahí no te ruedas ni modo ni modo no te ruedas ni modo, viejero que la va a llevar ya no más ya no más vamo' miren fíjate que él está viendo una vez le hemos echado los puros jiotitos los traes para acá esta va a caer para este lado para arriba voy a echarle las puras manitas y te las trae aca para arriba que bueno traigo buenos zapatos y yo traigo tenis si me voy pagando ruedas ya esta saboreada estan chuladas las manitas estas estas que yo te he visto mas grandes bien chuladas esta bonita vez que cabalamos y no puedo seguir buscando mas que esta bajo con la mano bajo con la mano hay cuenta que aqui gente hay que cuidar que no lleven estas madrejillas porque se las lleva va a salir una amarga mendigo kioti se arreglapeno lo acabamos de pescar estan muy grandes los dos llevaremos mas con ella siempre y allá porque es pura esta pesadita nos dejamos otros dos y ya para irnos la gente que si pesa wey ya nos dejamos otros dos kiotillos ya para pelarnos porque es pura bayucilla para que siempre estan pesadas si gente podemos dejar eso para ir a buscar todos los kiotillos para allá porque ya esta muy pesada chulada yo no la puedo ya vamos a buscarle salito para allá ya hayamos otros dos nos los traemos y ya los quitamos ahí si hay llame chulada chiquito pero jiba ya que nos acabalamos bueno pues aqui ya no nos vamos a pescar estas bayucillas y nos vamos comenten allí si les da gusto que ande este viejon otra vez aqui la neta danielito dice si ya no va a poder salir muy seguido porque pues ya tiene que vivir con el papá pues el papá viene en chihuahua y ya no va a salir si anda aguitador la neta porque ya no va a salir este wey pero ya le pegué a un enamorado charrif y si va a volver a salir ya lo convencia el cabron la neta no vayan a pensar que fue por problemas pues de que no hayan peleado o algo la neta no todo bien el trae otros planes su familia trae otros planes pero todo bien ya va a ir saliendo y esperamos seguir contando con su apoyo y comenten allí que les gustaría que grabara mi compa juliancito juchito más bien que lo conozcan allí mi compa chito y yewin también van a estar saliendo en los videos el sol sale para todos gente la neta no hay que hacer ventajoso ni envidiojo el sol sale para todos y pues la neta son con los que me navego todos vivimos en el mismo rancho somos primos el lewin es sobrino de nosotros pero somos familia la neta la llevamos muy bien no es que si tiramos más relajos ya ya nosotros juntos pues los cuatro los tres charrique pues es más calmado y estos casi son muy de madrugas pero son rengües locuras pues y la neta pues siento que no le faltan al respecto a nadie esperamos ir contando con su apoyo y ustedes son los que mandan allí no nosotros va wey ahi esta la vamos a finalizar el video ya llevamos un buen ya chiring ahi esta la finalizamos que jumba charrique que jumba tan a gusto que andaban pero es uno es uno nomas no es la mosquilla ahora no se ve nada no se ve nada no se ve nada me parece que andan barrancados traigas va ay ay nanita no se ve nada sí al arroyo ahí se oye donde era dando vueltas al arroyo va ahí padre que sí se oye la pinche hombre loco alla va mira no se mira quien el teléfono pero alla va todo muy alto No es muy alto. Allá se ve el dirigente, si se alcanza a ver. Ahí se ve el puntito. Ya marcaron un punto la mota de mi papá y de tu papá. Valió cierto. Ni modo. Vámonos a seguir pescando cuayujas. Vámonos, vámonos. Vámonos. Están pesadas las pinches. Vámonos. Sí. Están verdes y luego es pura maricita. Ya me llamo para abajo. Les voy a finalizar el video por ahí en un bordo. Se me irá y sinón el fondo para atrás. Ya veo, está algo bien. Bien. Chabalones, pues aquí les finalizo este video. Ojalá les haya gustado mucho. La verdad, pilote. La verdad, estoy muy contento porque aquí anda el viejón otra vez. Se vienen nuevos videos diferentes. Con el compasito y Edwin. Haciendo relajo. Vamos a subir de todo. Relajo y seriedad y trabajo. De todo vamos a subir. No, no, no. nomás aquí tranquilo. Otro día andan haciendo relajos por el río. Y conociendo más ranchos. Que los conozcan ustedes. Porque nosotros ya los conocemos. Les voy a decir aquí nombre cuando salgan. No, pues este rancho fulano. Para que los conozcan. Y... Pues estamos al Cingajo. de este que más les puedo decir yo creo que es todo gente que les finalizó este video, estamos a la orden cuídenseme mucho, un saludote para todos y bendiciones, muchas gracias por su apoyo estamos al 100, ánimo, hasta luego gente, está enza me he olvidado decirles yo sabía que algo tenía que decirles, no me acordaba que les recomiendo mucho la página de Facebook y de Instagram me encuentran como Alexis Flores la gente está chido, porque ahí si subo por ejemplo, ahorita grabé unos videos ahí donde andábamos juntando las bayujas y yo se los voy a subir, ahí está bajando la caja y este video casi se los subiré hasta mañana ahora que es 10, si va ahora es 10 de enero creo se los estaría subiendo el 11 de enero, van a seguirme a la página de Facebook allí si, todo el todo, los días estoy subiendo Reels y un que otro video, estamos al 100 gente ahora aquí cuídenseme mucho, saludotes para todos para todos